Estas perdiendo la red Vámonos, siéntese La MP5 anda guat guat Ahí viene, ahí viene, ahí viene Se partió la espalda ese güey Todos los objetivos de la recompensa fueron eliminados, bien hecho Se partió el lomo ese vato Azotó la red UAB con poco combustible UAB hostil en este sector Entrega de armamento aliada en camino No puedo creértela güey Ah, tu p*** Y me caí güey Hay otro batido allá arriba, suben güey No puedo creerlo lástima, no puedo creerlolo De nada, muchas gracias a la persona que se suscribió No, 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 no... No, 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 no... Se quedó muy tocado, wef Tebergieron sin avisar Bro, eres super bueno Muchas gracias, Lucero Muchas gracias ¿Quién le disparan? Bien, no le di Acá hay uno, creo Por aquí lo he marcado ahorita Estaba por ahí quieto, pero yo no lo vi Voy a comprar placas que no traigo Ok, hay uno abajo en la alcantarilla, creo Ah, acaba de subirlo, escuché por arriba Sus compas están hasta acá Uy, escuché gente ahí Mejor no subir por ahí, mejor subimos por acá Escuché mucha gente ahí No, el gas No, ya he visto el gas Aquí hay gente Hay mucha gente abajo Matilde ese Matilde ese Martela acá Ok Ahora hay que movernos Vámonos para arriba, güey Hay que subirnos Nooo, se vería a la lápiz No está arriba este bata, ¿no? Fuck Pero ya había gente Pero ya no los vi O sea, ¿dónde habrán corrido? Ah, lo veo Y brincaron Vamos por ellos Eh, viene volando uno A la verga Chat, ¿qué pedo con ese techo? Hay un montonal de gente ahí Un montonal de gente en ese techo, banda ¿Qué regalan ahí, güey? Qué peda La madre Oye, pero ya regresé ¿Qué rollo? Métete a la partida Estás todavía aquí ¿De qué hago la loptica? Tira la bengala Voy Por ahí ¡Ascar! ¡Gracias! ¡Eleminio entrando en el área! ¡Farca su enemigo! ¡No siren! ¡Necesito! ¡Arte! ¡Suscríbete! ¡Eleminio te peca! ¡No! ¡Viene! ¡No! ¡Viene! ¡Viene! ¡Cállate! ¡Una suerte! ¡Voy a regularizar aquí! Ok ¡Eleminio entrando en el área! ¡Estás lejos de la zona segura! ¡De prita! ¡Avanza! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ostiles entrando aquí! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Uf! ¡Sube, sube, sube! ¡Ah! ¡Voy! ¡Le dio a! ¡Está con el optic! ¡Está con el optic! ¡Ar TE e соответcido! ¡Lero! ¡Avanta! ¡Esta con igual, por favor! ¡I disgrace! ¡Esta con igual! ¡Esta con igual! ¡Esta con igual! Iso Hemlock, yo creo que lo dejo Como gameplay de la Iso De la Hemlock Hey, ¿qué pasa gente? Pues gracias por ver este video Espero te haya gustado, te haya divertido y te haya entretenido Te recuerdo que puedes ayudarnos, suscribirte al canal, activar la campanita Recuerda que cuando te ayuda haces que mi contenido llegue A muchísimas personas y más gente nos conozca Dicho todo eso, ahora sí te dejo la clase El Iso Hemlock que utilicé en el gameplay Que la verdad es que es muy cómoda, es un arma que desde que salió Me ha gustado, obviamente la han nerfeado Bastante a lo largo de las temporadas Pero sigue siendo funcional, así que eso sí La clase, let's go Venga panas, empezamos primero, queda con la mira Llevamos la OPV-4, mira muy cómoda Que yo recomiendo en cualquier fusil de asalto El ajuste es este, menos 0.97 En la velocidad al apuntar con la mira y posición de los ojos en lejano En el cañón llevamos el último El Fielder T-50, este es el ajuste Aquí lo tienes en pantalla Estabilidad de retroceso en más 0.16 Y velocidad al apuntar con la mira en menos 0.22 En la boca y cañón llevamos el Silenciador Hardbinger de 20 Aquí tienes el ajuste, más 0.54 Y velocidad de bala a tope En acople llevamos el F-Tag Reaper Acople muy bueno Aquí el ajuste, aquí lo tenemos Básicamente no está modificado Simplemente está así por defecto Y me va bastante bien Y por último, cargador de 45 proyectiles Que sí o sí debemos de ponerle Esta sería la clase, pero espero que te guste Nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!